Les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Aquí a su tierra natal, Valledupar, fueron trasladados los restos mortales de Carlos David Ruiz, el joven de 25 años que fue hallado muerto al interior de un contenedor de agua en Corferias, en la ciudad de Bogotá, donde se realizaba un festival de música electrónica. Con un disparo en el pecho, fue hallado muerto un suboficial del Ejército Nacional, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 27 de mayo, en el batallón de artillería número 10 de Valledupar. Se trata de Jonathan Pinzón Tumay, quien fue encontrado en el sector del polígono, junto a su arma de dotación. El Consejo aprobó el plan de desarrollo Valledupar, municipio equitativo y solidario, para el periodo 2024-2027. Es el instrumento de navegación para nuestro gobierno. Vamos a trabajar para que Valledupar sea ese municipio incluyente, ese municipio con prosperidad económica y un municipio seguro. Cuando transportaba 275 kilos de marihuana en un camión de Servipan, fue capturado un hombre identificado como Janer Camilo González Castaño, de 28 años de edad, en zona rural de Ato Nuevo, La Guajira. Ahora sí, ahora sí. La Policía Nacional logró la captura de un menor de edad, quien agredió a cuchillo a un hombre, en medio de una riña a las afueras de la Galería Popular de Valledupar, la tarde de este 27 de mayo. A la cárcel fue enviado Joiner Alejandro Hernández Pérez, alias El Negro, quien fue capturado en la ciudad de Bogotá, como presunto responsable del atentado sicarial que cobró la vida de un hombre y otro más resultó herido, en hechos ocurridos el pasado 10 de febrero, en el municipio de El Copey. El Hospital Rosario Pumarejo de López declaró alerta verde por temporadas de lluvias para atender situaciones de expectativas ante la ocurrencia de un evento destructivo. Alianza FC, quien ya se encuentra eliminado de la Copa Sudamericana, buscará la victoria del honor frente a Unión La Calera, el próximo jueves 30 de mayo en el Estadio de Concepción de Chile. Todos tenemos la esperanza y la expectativa de sumar los tres puntos en este torneo. Vamos a pelearlo, vamos a jugar nuestra final y estoy seguro que vamos a hacer un buen partido.